El 3 de octubre se publicó de nuevo en el Diario Oficial La Gaceta la licitación pública para la contratación de la construcción de la planta de tecnologías de valor agregado en la región Brunca. El plazo para recibir ofertas concluye el 25 de noviembre a las 8 de la mañana. Según dijo el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción, Rojis Bermúdez, con esta nueva licitación reafirman el compromiso con el proyecto de construir y poner en operación la planta de tecnologías de valor agregado en Cotobrus, que estará al servicio de los micro, pequeños y medianos productores agropecuarios de la zona. Además, dijo que esperan que en esta ocasión se pueda adjudicar la construcción y que la planta sea una realidad. El 3 de octubre se publicó el cartel para la licitación de la construcción del Centro de Valor Agregado de la región Brunca. En este cartel, en esta nueva publicación de la licitación, se estarán recibiendo ofertas hasta el 25 de noviembre. El próximo 15 se estará visitando el sitio con los interesados a fin de que hagan sus observaciones. De parte del Consejo Nacional de Producción y del Poder Ejecutivo, reafirmar el compromiso del proyecto para apoyar a nuestros productores de la región en el tema de valor agregado. La licitación fue publicada por primera vez el 3 de mayo anterior. Sin embargo, fue declarada infructuosa, ya que se recibieron dos ofertas. Sin embargo, una de ellas estaba incompleta y ambas sobrepasaban el presupuesto contemplado por la institución para el desarrollo de la obra. La planta, que estará ubicada en Agua Buena de Cotobrus, contará con la infraestructura, tecnología y el equipo profesional necesario para agregar valor a los productos agropecuarios mediante su procesamiento. Los servicios que ofrecerá son desarrollo de prototipos, escalamiento, optimación de procesos, maquila, alquiler de equipo e instalaciones, consulta técnica y servicios por alianza. El terreno donde se ubicará la planta fue donado por la Municipalidad de Cotobrus. El presupuesto para la construcción lo aportó el Gobierno mediante una transferencia al CNP y el equipo inmobiliario será cubierto con una transferencia de recursos no reembolsables aportada por el Instituto de Desarrollo Rural. Además, se está gestionando con la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, Judesur, Gatsud Arto y las cinco municipalidades de la zona los recursos para dar sostenibilidad a la operación de la planta. En el desarrollo del proyecto han participado tanto organizaciones de productores como las instituciones del sector agropecuario y la academia.